Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. En esta ocasión vengo a compartirles las ofertas que estaré realizando en la farmacia de CVS y estas son ofertas del viernes negro. Como saben, estas ofertas inician hoy a partir del día jueves 28 de noviembre y finalizarán el día sábado 30 de noviembre, así que nada más tenemos tres días para poder aprovechar estas ofertas. Adicional, hay varios productos que nos estarán quedando completamente gratis ya luego de recibir nuestro extra box de recompensa. Les recuerdo, estas ofertas tienen límite, entonces usted siempre verifique ahí su circular. Lastimosamente a esta tienda que viene no lo tiene en el circular para poderles mostrar cada uno de los productos, pero yo ya les compartí un vídeo donde les mostré cada una de estas ofertas. Así que ahora sí, comenzamos. Aquí les estaré mostrando los productos que estaré adquiriendo. Aquí lo que yo ando buscando es hacer una compra de 50 dólares, ya que tengo un cupón que dice 10 dólares de descuento en una compra de 50. Entonces aquí voy a estar aprovechando ese cupón. Ahora les muestro los productos que voy a estar adquiriendo, lo que son estas rasuradoras del Beauty 360. Están a 1 dólar con 99. Tenemos también lo que son estos acetaminofén de la marca CVS. Son los recipientes de 24 unidades. Están a 4,49. Tenemos los pantyliners también de la marca CVS. Son los de 20 unidades. Están a 99 centavos. Tenemos lo que son selectos productos Conier. Están a 8,98. También me estaré llevando este desodorante de Lady's Stick Stick. Están a 2,49. También tenemos lo que son estas wipes de la marca CVS para bebé. Son las de 20 cantidades. Están a 99 centavos. Aquí de los productos Wet n Wild yo me voy a estar llevando tres de estos sets que son de 4,99. También voy a estarme llevando esta rasuradora 4 de la marca Chic que están a 6,99. También me voy a estar llevando este paquete de Charmin. Es el paquete de 4 rollos que equivale a 16. Estos están a 4,99. Y también me estaré llevando esta botellita de Palmolive que están a 2 dólares con 49 centavos. Ahora les muestro los cupones que voy a estar aplicando. El cupón que les dije al inicio de 10 dólares de descuento en una compra de 50. Para los Palmolive todas las personas estamos recibiendo este cupón instantáneo por parte de la máquina roja que es de 1 dólar para este producto. En cuanto a cupones manufactureros los cupones que voy a estar aplicando son estos. Para el papel Charmin voy a aplicar este cupón que es de 1 dólar y para la rasuradora Chic voy a aplicar este cupón que recibimos en el Smart Source del 24 de noviembre. Ya para lo que es el ADS Big Stick tengo un cupón Up Only de 50 centavos y para el Panty Liner de CVS tengo un cupón Up Only que también es de 1 dólar. Entonces básicamente estos son los cupones que voy a estar aplicando aquí en esta compra. Ahora les muestro el de Glosset ya a mejor detalle. Además de estos productos que les acabo de mostrar voy a agregar lo que es una gomita, unos caramelos de la marca Extra ya que esos están enfrente. Esos están en promoción a 99 centavos. Cuando compramos uno nos van a dar un extra box con valor de 99 centavos. Las wipes de 20 cantidades que ya les mostré están a 99 centavos. Cuando compremos una vamos a recibir un extra box con valor de 99 centavos. Entonces estos productos están quedando gratis. Las rasuradoras del Beauty 360 están a 1.99. Cuando compramos una vamos a recibir un extra box con esta misma cantidad. También están quedando gratis. Para los Lady Spieger Stick o los Spieger Stick estos están a 2.49. Cuando compremos uno vamos a recibir un extra box de 2 dólares. Si usted no tiene el cupón Up Only a usted le estaría quedando a 49 centavos. En esta ocasión como yo tengo un cupón Up Only de 50 centavos a mí este producto me estará quedando gratis. También lo que son las rasuradoras Chic desechables. Estas están a 6.99. Para ellas yo aplicaré el cupón de 4 dólares que ya les mostré. En este caso prácticamente me tocaría pagar 2.99 pero espero recibir 2 en extra box. Al final quedan a 99 centavos pero como yo estoy utilizando el cupón de 10 dólares de descuento en una compra de 50 entonces ahí ese producto me va a quedar gratis. Tenemos lo que es el producto de Conure. Estos están a 9.98. Cuando compramos uno vamos a recibir 5 en extra box. Este producto queda por 4.98. Tenemos también lo que es el producto Charmin. También están participando los Bounty. Están a 4.99. Cuando compremos uno vamos a recibir 1 dólar en extra box. Al final este producto queda por 2.99. También lo que es el acetaminofén. El frasco de 24 unidades es de la marca CVS. Estas están a 4.49. Cuando compramos uno vamos a recibir un extra box con esta misma cantidad. Así que este producto está quedando completamente gratis. Yo estaría agregando también lo que es la botellita de Palmolive de 20 onzas. Estas están a 2.49. Para ellos estamos recibiendo el cupón instantáneo de 1 dólar. Al final usted pagaría 1 dólar con 49 por este producto. Y para completar voy a estar agregando los 3 gips de regalo de Wet n Wild. Son los que tienen precio de 4.99. Estos aquí me daría un total a pagar de 14.97. Pero por cada uno de ellos me van a regresar 4 dólares en extra box. Al final cada uno viene quedando a 99 centavos. Aquí en todos estos productos que les estoy mostrando me da un total a pagar de 51.36. Estarán aplicando un total en cupones de descuento de 17.49. Ahí estoy incluyendo el cupón de 10 dólares de descuento cuando gasto 50 en una compra. Estoy agregando el cupón de 4 dólares para la rasuradora chic. El cupón de 1 dólar para el producto Charmin. El cupón que me dio instantáneo a la máquina roja de 1 dólar para el Palmolive y los cupones App Only para lo que es el producto de Lady Speak Stick y el otro es para las pantylinas de CVS. Entonces aquí prácticamente luego de aplicar estos cupones me tocará pagar 33.87. Pero espero recibir en extra box lo que son 99 centavos por lo que es el caramelo, la gomita del extra. 99 centavos por las wipes de CVS de bebé. 99 centavos por los pantylinas de CVS. 1.90 por la rasuradora del Beauty 360. Un extra box de 2 dólares por el desodorante del Lady Speak Stick. 2 dólares en extra box por lo que es la rasuradora de chic desechable. Por lo que es la secadora Conier. Espero recibir un extra box de 5 dólares. Por el Charmin. Espero recibir un extra box de 1 dólar. Por las acetaminofén de la marca de CVS. Espero recibir un extra box de 4.49. Y por el Palmolive. Pues ahí no nos están regresando a extra box. Por los Wet n Wild. Como estoy haciendo 3 veces la oferta. Espero recibir un extra box de 4.49. Un extra box con valor de 12 dólares. En la actualidad espero recibir un total de 31.45 en extra box. Pero aquí de la semana, bueno de las ofertas que hice el fin de semana, el día domingo. Ahí me quedó acumulado un total de 20.35. Aquí les muestro la imagen que ya me aparece que nada más me faltan 9.65 para que me den nuevamente esos 3 dólares en extra box por parte del club de belleza. Así que dentro de 2 días espero recibir esos 3 dólares en extra box. Ha sido el precio final de esta compra completamente gratis. Entonces estos son los productos que estaré adquiriendo. En este momento voy a ir a pagar. Aquí pienso rolar lo que son 33 dólares en extra box. para nada más pagar 87 centavos. Así que en este momento me dirijo a caja a pagar y ahora les cuento cómo me fue, si se aplicaron o no los cupones manufactureros, cupones app only y cupones de la máquina roja. Muy bien, aquí estoy. Ya pagué todos los cupones pasaron perfectamente bien. Ahora les muestro aquí el recibo. Tenemos los productos 2.49. Los productos de 99 centavos. Aquí tenemos lo que es el palmolive 2.49. Esta es la restauradora chic de 6.99. Tenemos la restauradora del beauty 360 a 1.99. El conier a 9.98. Tenemos el producto charming a 4.99. Estos 3 que están aquí son los productos wet and wild a 4.99. Y este último es el de las acetaminofen de CVS 4.49. Ahora les muestro los cupones. Los que ven acá arriba son los cupones manufactureros que di de 4 y de 1 dólar. Tanto para las chic como para lo que es el charmine. Y aquí está el cupón de 10 dólares de descuento cuando gasta 50. Los cupones de 1 dólar que di para el palmolive que es el cupón instantáneo. Los otros dos cupones que ven aquí son los cupones app only. El de 1 dólar y el de 50 centavos. Aquí están los 33 dólares que yo rolé en extra box. Como se los dije esperaba pagar nada más 87 centavos. Ya con los impuestos me tocaba pagar 3 con 6 centavos. Aquí lo que hice fue que rolé una tarjeta de first reward. Prácticamente solo me quedaban 2.39 así que pagué 67 centavos de mi bolsa. Ahora les muestro los extra box. Aquí están los 12 dólares en extra box que me dieron por la oferta de los wet and wild de los set de 4.99. Tenemos lo que es el extra box de 99 centavos. Este es por las wipes de bebé de la marca de CVS. El extra box de 99 centavos. Esta es por la gomita del extra. Tenemos el extra box de 5 dólares por lo que es esta secadora de la marca Conier. El extra box de 1 dólar por el papel de baño Charmin. El extra box de 2 dólares por la rasuradora desechable Chic. Tenemos el extra box de 1 dólar con 99. Este fue por la rasuradora de CVS del Beauty 360. El extra box de 99 centavos. Este fue por los panty liners de la marca de CVS. Tenemos 2 dólares en extra box por lo que es el desodorante de Lady Speed Stick. Y el extra box de 4.49 por lo que son las acetaminofén de 24 cantidades. Así que aquí están los extra box. Y se me imprimió este otro cupón que es de 6 dólares de descuento en una compra de 30 dólares. Así que aquí está. En este momento, como se los dije, aquí recibí 31.45 en extra box. Dentro de 2 días espero recibir esos 3 dólares por parte del club de belleza. En cuanto a estas secadoras, traten de escanear siempre el producto antes de pagarlo. Yo escaneé varias de estas secadoras y no estaban calificando. Estas eran las únicas que estaban escaneando a 9.98. Permítanme, les muestro el código de barra. Este es para que se cercioren, no se vayan a pagar de una vez a caja. Siempre ustedes escaneen los productos en la máquina roja para que estén 100% seguros. Este es el detalle que nos trae lo que es esta secadora. Y muy bien, esta ha sido mi compra de las ofertas del viernes negro aquí en CVS. Muy agradecida con CVS hoy que es día de dar acción de gracias, ya que en esta tienda me he podido ahorrar mucho dinero. Así que muchísimas gracias CVS y también a ustedes muchas gracias por todo el apoyo que me brindan en el canal. Espero y a ustedes también les vaya muy bien en sus compras. Les recuerdo que el día de hoy se nos está imprimiendo nuevamente el cupón de 3 dólares, que es para las Colgate Max o 2 en 1. Si ustedes gustan, guarden ese cupón para la siguiente semana porque la siguiente semana ese producto lo vamos a obtener gratis y con ganancia. Ya les compartí lo que es el plan de ofertas para la siguiente semana. Así que es por esta razón que ustedes ven que aquí no adquirí ese producto, ya que nos está dando ese cupón hoy nuevamente. Y muy bien, por mi parte esto ha sido todo. Gracias por ver y visitar maximizando tus ahorros. Tengan todos un hermoso y bendecido día de acción de gracias. Hasta pronto.